He creado un ángel verde y gris que se pasea de noche, no lo puedo ver Está donde la luz que dicen que hay, donde terminan los sueños de la realidad Donde se escapan los niños y no quieres más, donde se ahogan los gritos de mi mitad He creado un ángel verde y gris, a veces la me bajito por si está, le busco por la calle Caminar, a veces le echo de menos si tú no estás, a veces tengo que hacer de tripa el corazón A veces tengo que huir porque no puedo más ¿En qué estrella estarás? Para cuidarte, me pasaré la vida sin dormir ¿En qué estrella estará mi dulce corazón? ¿Por qué me roba la vida? La razón Dime quién andrá a preparar tu lugar, que en mis sueños se rompen de golpe Donde terminan los sueños de la realidad, donde se ahogan los gritos de mi mitad ¿En qué estrella estará? ¿En qué estrella estará? Para cuidarte, me pasaré la vida sin dormir ¿En qué estrella estará mi dulce corazón?